me toca presentar ahora pues a un gran artista hablar de él es hablar de un pilar fundamental en nuestro rock peruano voy a presentar con mucho cariño a nuestro adorado Daniel F con mucho cariño 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 ¡Gracias! Quise hacerle un desgarro a la luna, ser la tenue señal sin control Quise ser seductor, pero siempre me vale postura Quise ser un silencio perfecto Una gotera que corte su sueño, un soldado en su rector El reloj que ha pesado, y hasta mi huella se olvida el guerrero Ya no tengo mañana Tengo un castillo elevado con estos Un corazón que se ha muerto No te veo entre mis pasos Y soy fantasma en un barco en su rector Un charco No te veo entre mis pasos Y soy fantasma en su rector No te veo entre mis pasos 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 de sueños, entre estatuas de mar, pude estrellarme en tu suelo de cristal, vi tu sombra muy lejos de ti, entre el fango, el viento y el mar, en medio de gente que quiso rezar. Pude verte entre enormes dunas de sal. No recuerdas ni el recuerdo más recordable de recordar. Siempre es tarde para comenzar y ahora es tarde para terminar. Pude verte entre enormes dunas de sal. Pude verte entre enormes dunas de sal. Pude verte entre enormes dunas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mentira es un loco en la red Para andar a pensar Alguien se oculta en la calle De vientos de riscos ¿Es un esclavo, desnudo o es un anticristo? ¿Cómo revolver que oculta el gatillo en la noche? ¿Sabe qué hacer a ti pago en todo el derroche? ¿Hasta tiempo de encontrar una historia que pueda volver? ¿Cómo revolver en la noche de ayer? No, 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 no No, 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 no A tu lado me pongo algo lindo Ya ves que hacer, que paro, que todo te quito Hasta que logre encontrar una historia que pueda morrer Te irá instar la bala que atraviesa en tu sien 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 Hemos tenido de todo, ¿no? Bribones, teorías de la conspiración, miedo, luto y un montón de incertidumbre. Pero también hemos tenido héroes, héroes, seres luminosos que han arriesgado su vida por nosotros. Enfermeras, enfermeros, médicos, doctoras, a quienes les agradecemos un montón. También estamos batallando con esto que le llaman el distanciamiento social, las distancias. Esa distancia obligada junto con estas mascarillas. Y esta canción, con esta nos retiramos, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esto. Esta canción habla un poco sobre esto, de las distancias. Muy agradecido al personal que está también acá, arriesgando también su vida, arriesgando su salud, por transmitir este evento por el día de la ciudad de Lima. Muchísimas gracias a todos. Esto se llama distancias y hasta siempre. El tiempo es una luz que intenta ocultarse En la sombra del viento burlón que se besa, y que se va de cabeza. De lejos expondré mi herejía, rogando por verte, mientras veo a la muerte, como lanzas sus dados. Como detesto un día sin una llamada tuya, y por la distancia no quiero ser más claro. No quiero estar en casa otra vez como una campana de iglesia, de donde Dios fue expulsado y se fue. No quiero estar en casa otra vez como una campana de iglesia, de donde Dios fue expulsado y se fue. ¡No quiero estar en casa otra vez como una campana de iglesia, de donde Dios fue expulsado y se fue. Ya te habías ido El quisma del sueño De un mundo pequeño Sin amor, sin dueño Donde la distancia La recorra contigo Como detesto un día Sin una llamada tuya Y lo peor Que no vivo a la boca Como detesto un día Sin una llamada tuya Y esa distancia Como detesto un día Sin una llamada tuya Pero cuando hay amor Pero cuando hay amor Pero cuando hay amor La distancia a la mierda Muchísimas gracias Cuídense todos Muchísimo